Y hoy queremos hablar sobre el amor. Cuando el amor vence al temor. Hay muchos sueños y hay muchos proyectos que se quedan a la mitad del camino porque tuvimos temor de abrir la puerta a lo que sería vivir una vida de éxito. Sabemos que el temor nos paraliza. Incluso el temor llega a determinar nuestro estilo de vida. La palabra de Dios nos enseña que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios capítulo 29 versículo 25 El miedo, déjame decirte, es para el reino de las tinieblas, lo que la fe es para Dios. La confianza que nos da la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Somos llamados no a convivir con el temor, sino a echarlo fuera de nosotros. En el presente pasaje que vamos a mencionar de Juan, se nos hace una exposición del amor de Dios. Esa es la base para nuestras victorias. ¿Cuál es el amor que vence al temor? Hoy te lo presentamos aquí en Radio Solidaria. Vamos a descubrir las armas contra nuestros temores. Empezamos con el amor que vence el temor. Ese amor viene de parte de Dios, porque Dios es amor. Hay muchas clases de amores, pero solo uno es el verdadero. Ese es el amor de Dios, porque Dios es amor. Nos llama la atención que Juan ponga en un mismo texto al temor del hombre y al amor de Dios. Pero aún más sorprende que sean en el mismo texto que nos habla de la más grande afirmación acerca de Dios. ¿Qué significa para un hijo de Dios que Dios es amor? Esa es la pregunta. ¿Sabes la respuesta? El saber que Dios es amor nos trae a la esperanza que, por muy grande que sea el temor y lo que haya originado eso en nuestras vidas, el temor será echado fuera. El temor es incompatible con el verdadero amor. No pueden convivir y no pueden tener comunión. La afirmación que Dios hace es la explicación que existe para la creación. Dios es amor. A veces nos preguntamos cómo es que Dios creó a un mundo que desde el mismo comienzo fue desobediente y después se corrimpió. Seguramente estas preguntas te las has hecho. Si Dios es amor, si Dios quiere que demos amor a los demás, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanto odio? Cuando el amor de Dios es el que gobierna nuestras vidas, debería ponerse en retirada cualquier temor que aparezca. Y esa es la clave. Cuando el amor de Dios es el que gobierna nuestras vidas. Eso quiere decir que en este mundo el amor de Dios no gobierna las vidas. Entonces, entra el libre albedrío del ser humano y hace lo que quiere. Ese es el primer punto. Dios es amor. El segundo, nos da el privilegio de pertenencia. Cuando nos encontramos con esta clase de amor que viene de parte de Dios, el temor tiene que disiparse. A la par de afirmar que Dios es amor, también se nos dice que los que hemos conocido a ese Dios de amor, permanecemos en él. Pero sobre todo, lo que Dios dice es que él permanece en nosotros. ¿Cuál es la importancia de esa relación? La importancia es que si pertenezco a Dios y él pertenece a mí, entonces los temores no pueden ser parte de mi vida. Los problemas cotidianos no hacen permanecer en un sinfín de cosas. Lo creas o no, el estar envuelto en nuestras situaciones, esos temores que tenemos, esos momentos de dificultad, de duda, de tristeza, esos problemas cotidianos nos hacen permanecer en un sinfín de cosas. Y esas cosas te roban la paz. Hacen que ya no permanezcas en amor. Cuando permanecemos en Dios, vivimos en paz. Y lamentablemente hoy en día, hay cristianos que son controlados por el temor. Por supuesto que los temores tienen muchos orígenes, pero cualquiera que sea su procedencia, nada de eso pertenece a Dios. El temor llega a ser como una cárcel. Una cárcel que tú y yo a veces nos imponemos. Pero tú y yo sabemos a quién pertenecemos. No hay compatibilidad entre algún temor que se presente y el amor al cual perteneces ahora. Si permanecemos en Dios, el miedo huirá de nosotros. ¿Sabes una cosa? El amor que vence el temor produce confianza, porque el perfecto amor crea confianza. En el contexto que menciona Juan, menciona la palabra amor con sus derivados. Y lo hace 29 veces. La palabra perfección viene a darle a ese amor una connotación mayor. Una cosa es hablar de que tememos el amor de Dios, pero otra muy distinta es perfeccionarnos en el amor. La palabra perfección es la que se utiliza para hablar de calidad, durabilidad. Algo que no tiene defectos. Por lo tanto, cuando el amor fue derramado por Dios en nuestros corazones, cuando Jesús murió en la cruz y derramó toda su sangre por nosotros, comenzó en todos nosotros el perfecto amor. Hay amores imperfectos, pero Dios es perfecto. Así que el amor que está en nuestros corazones no es imperfecto, no tiene manchas, no tiene arrugas. Esa clase de amor crea en nosotros confianza. Y es la confianza la que llena nuestras vidas para que salga de ella todo tipo de temor. Es por eso por lo que afirmamos que el temor se define como la ausencia del perfecto amor. La verdad de ese texto es que si el perfecto amor está dentro de nosotros, entonces la confianza en Dios debería ser la nota distintiva en la vida. Cuando un creyente, un cristiano, tú y yo, hemos aprendido a tener confianza en Dios, la paz llega a ser su compañera. El perfecto amor ayuda a vencer los temores. Hemos dicho que el temor es lo contrario al amor. No puede haber temor en un verdadero amor. Ahora piensa en este, piensa en este cuadro. Si usted teme que va a perder la salvación, entonces no ha sido perfeccionado en el amor. Si anda temiendo que su nombre va a ser borrado del libro de la vida, no ha sido perfeccionado en el amor. Si ahora mismo dudas entre si vas a ir al cielo o al infierno y eres cristiano, entonces a lo mejor realmente no hay amor en tu vida. No está el perfecto amor de Dios en tu vida. Si temes que el diablo te va a acosar y te va a hacer caer, no ha sido perfeccionado el amor de Dios en tu vida. Si teme que algún hermano no lo va a saludar en el día de hoy, por ejemplo, piensas que tiene algo contra ti, a lo mejor es que no has sido perfeccionado en el amor. Estamos rodeados de temores. De temores que ponen el corazón en aprieto y son los causantes de muchos estrés. Ese estrés que llega a nuestra vida física y espiritual. Este mismo versículo nos habla de un temor que genera ansiedad y es lo que tiene que ver con la venida de Cristo y su juicio. Pero frente a este temor que genera la venida de Cristo con relación al juicio, el apóstol nos aconseja fijarnos en Cristo y lo que hizo por nosotros para que tengamos confianza. El amor que vence el temor te libra del castigo. En el versículo 18 te encuentras con una declaración que nos hace recordar uno de los problemas que tiene el temor en nuestras vidas. Juan nos dice que el temor lleva en sí castigo. Es el pensamiento que anticipa que algo va a salir mal. De allí que el temor se convierte en una sensación que presagia siempre un fracaso. Si te fijas, el temor siempre viene acompañado de dolor, tristeza, fracaso. Muchas personas no avanzan ni toman riesgo porque simplemente creen que van a fracasar. Por eso se habla que el temor llega a ser una característica indeleable de aquellos que esperan recibir castigo. Cuando el niño hace algo malo, se despierta en él el temor porque sabe que será castigado por eso. Cuando pecamos contra Dios, nos llenamos de temor porque sabemos del castigo que genera ese pecado. En no pocas ocasiones, muchos de nosotros hemos vivido controlados por el temor. Y esto lo vemos así porque, aunque han conocido y hemos conocido el amor de Dios, todavía hay luchas. Todavía luchan con esta sensación de que no todo da felicidad. Ese temor que nos está esclavizando tiene que ver con la forma como también concebimos a Dios. ¿Le teme usted a Dios porque lo ama o le teme porque lo castigará? Cristo llevó nuestro temor y nos puso libres de esta condición. Tengamos confianza. Confianza en Dios. Confianza en Él plenamente todos los días. Hay juicios temporales y esos juicios temporales son producto de nuestras propias faltas que nos causan temor. Pero esto jamás no podrá ser comparado con el juicio venidero. La verdad es que si no tomamos el día del juicio tan seriamente como lo hace aquí Juan, entonces ¿qué pasará? ¿Será que hemos abandonado la creencia del juicio de Dios? ¿Será que no creemos que hay un cielo y hay un infierno? Hay temores en nuestra vida. El amor que vence el temor, lo creas o no, se refleja también en otros. Amando a Dios, amando al hermano. Una de las grandes seguridades, y ya para terminar con esta reflexión que nos da la palabra respecto al amor de Dios en nosotros, es lo que manifestó Pablo cuando tocó el tema del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Este espacio ya lo hemos presentado hace una semana. Este estudio bíblico nos ha dicho que el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones y esto tiene el propósito que reflejemos ese amor. Primero a él, pero también a nuestros hermanos. Cuando hacemos esto, despojamos de nuestros corazones todo tipo de temor y no habrá cabida para esa sensación que implica el castigo. O incluso la culpa. El creyente que ama a Dios tiene que amar al resto de sus demás hermanos. Un día Jesús necesitaba pasar un rato a solas debido al trabajo, ¿no? Así que se apartó a un lugar a orar mientras sus discípulos hacían una travesía en el mar. De repente se vieron envueltos en medio de una tempestad. ¿Recuerdas ese pasaje, no? Trajo un temor colectivo. Estando en esa condición y mientras luchaban para traer el barco a la calma, Jesús vino a ellos. Jesús vino a ellos caminando sobre el mar, lo que duplicó más ese temor. En vez de confianza, ya con el temor que tenían porque pensaban que iban a morir, tienen más temor porque viene Jesús andando sobre las aguas. Así que ahora tenemos toda una escena de miedo en la gran tempestad. Pero, ¿sabes? Hay algo en este pasaje que sea interesante. Aquí vemos como Pedro, el arriesgado Pedro, en lugar de pedirle a Jesús que calmara los vientos, le pide a Jesús para ir hasta donde él estaba. Y Jesús, quien tiene el control sobre todas las circunstancias, le dice que camine hacia él. Camina hacia mí, Pedro. Ven hacia mí. Curioso, ¿verdad? En medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Ven a mí. Y ya sabemos lo que pasó. Pedro comenzó a caminar sobre el mar y empezó a hundirse. Tenemos al Señor que domina el universo. Vemos al que gobierna el cielo, la tierra, al que gobierna el universo. Y vemos a un hombre que está andando sobre las aguas. Pero cuando Pedro apartó su mirada de Jesús, cuando empezó a ver los problemas, las tempestades, las olas que eran grandes, empezó a hundirse. Tuvo gran temor. Los temores tienen varios orígenes. Y usted sabe en ese momento cuál es su temor más grande. Y Juan nos ha dicho que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el salmista nos recuerda que en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuál es su temor? ¿Dónde está puesta tu mirada en ese tiempo de duda, de aflicción, de dificultad? Cuando el temor acecha, ¿a quién recurres? ¿En quién pones tu mirada? ¿La pones en Jesús o la pones en las circunstancias, en las cosas que te rodean? El ejemplo de Pedro hundiéndose es un ejemplo de que siempre va a haber temores en nuestra vida. Y cuando empezamos a caminar con Jesús, la clave es poner la mirada puesta en Él. Cuando tienes tu mirada puesta en Jesús, no te hundes. Cuando la apartas, te hundes. Y cuando te hundes, te ahogas. Y cuando te ahogas, siendo sincero, te mueres. Radio Solidaria. Una radio comprometida.